Como es habitual, bajo el mandato de Osvaldo Betancourt en el Cabildo de Lanzarote, el presidente de la máxima institución insular se ha reunido con los alcaldes de los diferentes municipios para tratar temas que afectan al desarrollo común de la vida en Lanzarote. Hoy la reunión se llevó a cabo en San Bartolomé para analizar áreas como Adalentaré las medidas que se han tomado con respecto al fenómeno migratorio, hablaremos del agua, hablaremos también del seguimiento de las obras aquí en el municipio de San Bartolomé, que tanto preocupa al alcalde como no puede ser de otra forma. Para Betancourt no existe diferenciación entre municipios. Tan importante es un municipio turístico como no turístico, para mí eso ya pasó, ya quedó en el pasado. Voy a un modelo transversal de la isla de Lanzarote y necesito aunar esfuerzos con los alcaldes y las alcaldes. En esa línea valora muy positivamente esas reuniones que sirven para avanzar conjuntamente. Desde que era alcalde tuve esa predisposición para celebrar esas mesas donde se debatan los intereses que tenemos en común y por tanto no voy a dejar de aunar esfuerzos para que se trate esos intereses de la forma que el Cabildo pueda dar resultados, pero en definitiva yo creo que cada dos meses celebrar este tipo de mesas nos hace convertir en Lanzarote una isla más competitiva. Esa fue una de las máximas de Osvaldo Betancourt al convertirse en presidente del Cabildo. Dejar a un lado las rencillas partidistas en pro del bien común.